Hola a todos, mi nombre es Pedro Eugenio y el día de hoy tenemos un capítulo bastante interesante ya que estaremos hablando de los dos sistemas de administración de combustible que tenemos en nuestras motocicletas. Por un lado tenemos el sistema de carburador, el cual la mayoría de nosotros ya conocemos y también tenemos el sistema de inyección de combustible, así que les explicaré un poquito sobre cada uno de ellos y el por qué el sistema de inyección viene a ser mucho más eficiente que el de carburador. Para empezar debemos de tener en claro que el proceso de combustión no solamente se realiza con gasolina sino con la mezcla del combustible con el aire y ahí es donde entra al juego el carburador. Cabe resaltar que todo carburador trabaja en un proceso físico y mecánico. El acelerador es el que va a determinar cuánto aire ingresa al motor para poder mezclarse posteriormente con el combustible el cual se encontrará almacenado en la cuba que en este caso se encuentra acá en la parte de abajo. Todo carburador va a contar con un shock, el cual en este caso es este de acá. Lo que va a realizar este shock es limitar el paso de aire al motor para poder enriquecer la mezcla con gasolina y así poder encender un motor cuando este se encuentra en frío. Ok, ahora les voy a hablar del sistema de inyección electrónica. Y voy a tratar de ser lo más breve posible ya que es un tema mucho más complejo. En primer lugar lo que debemos de tener en cuenta es que el sistema de inyección va a reemplazar en su totalidad al carburador. Y este no trabaja solo sino que va a trabajar de la mano con una computadora como esta llamada EQ o Electronic Control Unit en sus siglas en inglés. Que lo que va a hacer básicamente es recopilar información a través de una serie de sensores de los cuales ahora les voy a explicar para poder traducir todo eso en una cantidad de pulsaciones. Esos pulsos van a venir a través de este canal para indicarle al inyector la cantidad de combustible que este deberá pulverizar para posteriormente ser mezclado con el aire. En primer lugar vamos a poder encontrar nuestros dos primeros sensores en ese cuerpo de aceleración de un sistema de inyección electrónica. Si se dan cuenta en el lado de acá vamos a tener nuestro acelerador el cual va a abrir la mariposa que permitirá el flujo de aire a nuestro motor y exactamente en el lado contrario vamos a tener nuestro primer sensor llamado TPS o Throttle Position Sensor. Que lo que va a hacer, traducido al español, es medir la posición en la que se encuentre nuestro acelerador. Si nos vamos un poquito más para acá vamos a encontrar nuestro siguiente sensor que viene a ser un sensor de marcha mínima el cual nos permitirá, valga la redundancia, en tener una marcha mínima constante. Hay otra serie de sensores como por ejemplo el sensor MAP, encargado de medir la masa de flujo de aire que ingresa a nuestro motor. Asimismo también vamos a tener un sensor de oxígeno que como podrán ver está conectado directamente al tubo de escape. Lo que se realizará será determinar qué tanta gasolina se está desperdiciando y regular el combustible inyectado en base a ello. Acá quiero resaltar de que este sensor de oxígeno se encuentra después de nuestro catalizador. También tenemos el sensor MAP, el cual se encargará de medir la presión atmosférica. Como todos deben saber, sobre todo los viajeros, cuando nos encontramos a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es mucho menor por lo que la mezcla deberá ser enriquecida. Finalmente tenemos el Crankshaft Sensor, que en español viene a ser nuestro sensor de cigüeñal. Este sensor va a determinar el punto exacto en el que el cigüeñal ha terminado de dar ambas vueltas que conforman un ciclo de combustión para informarle esto al EQ y que la inyección electrónica se realice en el punto preciso para el proceso de admisión. Estos son algunos de nuestros principales sensores encargados de enviar toda la información al EQ para determinar la cantidad de gasolina que deberá ser inyectada. Si bien no existe un sistema de administración de combustible perfecto, queda clarísimo que la inyección electrónica viene a ser mucho más eficiente que el uso de un carburador. Poco a poco todas nuestras motocicletas terminarán contando con sistemas electrónicos, los cuales se irán mejorando, se irán desarrollando y finalmente todo se traducirá en un mayor ahorro de combustible y en una baja emisión de gases tóxicos para cuidar nuestro querido medio ambiente. Pedro y Ginio para todos ustedes, un placer como siempre, comenten, suscríbanse y nos vemos el próximo miércoles. Chau!